Hoy en RG Play estaremos viendo cómo cambiar el color de nuestras ilustraciones o de nuestro diseño a un color completamente distinto pero que combine que sea armónico utilizando una herramienta que nos da Adobe Illustrator Para cambiar el color de nuestras ilustraciones nos vamos a ir a ventana y vamos a buscar el espacio o el recurso que se llama guía de color podemos presionar también mayúsculas más F3 y aquí les desplegará esta ventana que dice guía de color y lo que ustedes van a hacer para cambiar el color de esa ilustración de ese diseño es tomar una muestra del color referente de su ilustración por ejemplo en mi caso voy a tomar este rosado y luego de tomar esa muestra vamos a dar doble clic en el color y ya les aparecerá los colores que combinan con ese color rosado para que ustedes lo puedan cambiar utilizando estos colores por ejemplo si quisiéramos utilizar este amarillo como referencia lo tomamos y vamos a dar doble clic aquí en el amarillo y aquí nos da los colores que combinarían aquí los vamos a cambiar utilizando estos colores para que ustedes vean cómo resulta el cambio así hemos logrado cambiar el color de esta ilustración utilizando la guía de colores si ustedes quieren ver más opciones pueden desplegar aquí en esta flecha más opciones que les daría para ese color pueden utilizar cualquiera y estarían correctos dentro de la gama cromática espero este tutorial se les agrado no olviden suscribirse y activar la campanita y al final del vídeo encontrarán otro vídeo de ilustrator para que ustedes aprendan mucho más un gran abrazo y nos vemos en una próxima ocasión chau 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 ¡Gracias!